Los dos mejores equipos que hemos visto en este torneo. Despeja bien la defensa. Ahí está el número 7. Aprovechamos para mandar saludos a la familia Zapoteco de Temalaca. Al C. Marcos Zapoteco, que cooperó con 25 dólares. Saludos para el C. Armando Aguirre de Veracruz. Un saludo para el técnico de Ridley, California. Así es, saludos a estas personas que apoyaron a este bonito evento de fútbol. Un bonito torneo de fútbol que estamos presenciando. Gracias por su cooperación. Saludos hasta California. Saludos también para la familia Hernández Aquino. Y también saludos para la familia Hernández Aquino, que están en Ridley, California. Saludos para todos ellos. Claro que sí. Ahí está tocando el balón el equipo de Cominado. La tiene el Ruso. El Ruso abriendo la cancha. No va a llegar su compañero. El balón que se fue por la línea final. Y vendrá un saque. Saque de meta en favor del equipo de San Diego. Jugando los dos equipos. Pues no muy exigidos porque saben que necesitan energías para más al rato. También queremos saludar a los jóvenes de Ridley, California, que pusieron su granito de arena para el torneo de fútbol. Para engrandecer la fiesta patronal en honor a San Antonio Vaz. A Pedro André, a Manuel Andréu, a Manuel Andréu, a Agustín Andréu, a Florencio Andréu, a Juan Joaquín, a Crescencio Joaquín, a Dioclesiano Aquino, a Guadalupe Aquino, a Samuel Hernández, a Rufino Cruz, a Cándido Carrasco, a Carmelo Aquino, Antonio Aquino, a Nicolás Sánchez, a Rutilio Rosendo, a Marcos Zapoteco. A Armando Aguirre Veracruz, a Floriberto Sevilla, a Bernardo Rosendo, a Alfredo. Estos jóvenes aportaron el dinero para el primer lugar. Y también nuestro agradecimiento para el comisario municipal Juan Hernández Flores. A todos ellos un saludazo y nuestros, la verdad, nuestro agradecimiento por engrandecer esta fiesta patronal en honor a San Antonio Vaz. Tocando el balón, el equipo de combinado, le viene persiguiendo Chavito a toda velocidad, lo marca Arturo. Arturo, el frente, cerquita, demuestra el balón, se lo llevó, se lo llevó. Rapidísimo ese juego de pies del jugador Chavito. Se sacudió la marca de Arturo. Y por poquito llegaba el segundo. También aprovechamos para decirles que el primer lugar es de 5.000 pesos. Y agradecer a los jóvenes que están en Ridley, California, por su aportación. El segundo lugar de 3.500. Para el C. Santiago Remigio Ortega, de Nueva York. Un saludazo hasta allá, Nueva York, a todos los paisanos que se encuentran en Nueva York. Y para el C. Pablo Elías Cruz, de Ridley, California. La cantidad del segundo lugar es de 3.500 pesos. Y el tercer lugar de 2.000 pesos, al agradecimiento es para el comisario municipal, Juan Hernández Flores. Ahí está nuestro agradecimiento para todos los que están poniendo su gradito de arena para hacer posible este torneo de fútbol. Toca ahí el delantero de cabeza. El número 7, Bello. El balón que se va por la línea final. Y el despeje lo tiene el equipo.